Ahora, contarles que esta mañana el Presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió que asuman su responsabilidad las personas que blindaron a César y Nostrosa. Escuchemos. He decidido aceptar la renuncia del Ministro del Interior porque hay una responsabilidad que se debe asumir. Pero al mismo tiempo, exijo que asuman sus responsabilidades quienes blindaron y dejaron de actuar durante varias semanas. Mi país, el Perú, ha sido testigo del rol cumplido por las diferentes instituciones. Los peruanos saben perfectamente quiénes se dedicaron semana tras semana, no sólo a proteger a los responsables de los actos de corrupción, sino también a bloquear las investigaciones. Entonces, pareciera que se ha tenido que constatar que este delincuente esté fuera del país para recién dictar la orden de captura correspondiente. Pero quiero ser enfático, los delincuentes que huyeron del país tendrán que responder ante la justicia. En ese sentido, estamos seguros que España, un país democrático, inserto en la comunidad internacional, no protegerá a quienes están requeridos por la justicia peruana.